Ahora vamos a hacer una apuesta en práctica colectivamente Todos los chicos tienen sus tambores Ellos van a tocar distintos patrones rítmicos Chicos, por favor no toquen muy fuerte Apliquen lo que vimos Es decir, Judy va a tocar el patrón del llamador ¿Cómo es Judy? A ver Ajá, Valen, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo es Maracas? A ver Sebastián, ¿cómo es? La tambora A ver, ¿cómo es? A ver, rapidito, toquenla Alejito, ¿cómo es Maracas? Chopi, ¿cómo es? Camilo, a ver, ¿cómo es? Aulita Adrianita, ¿cómo es? Mariana, ok Con Camilo, ¿cómo es? Camilo, a ver, 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 ¿cómo es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Empiece, empiece Sofi, por favor, empiece. Sigan chicos, sigan. Vamos a ver el video. ¿Vale? ¿Cómo es? Adelante, sola. Sigan. Todos. Vamos. Ahora, finalmente, pues Judy va a hacer un dictado utilizando la segunda división del pulso. Y va a utilizar una palabra, puede ser chocolate o rapidito. Entonces va a tocar chocolate. A ver, ¿cómo es Judy? ¿Cómo es? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Todos, síganla. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Síganla, síganla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.